Tres días de hotel, tres días tu y yo, haciendo el amor, la luna testigo No estás curioso, sudando y despierto, haciendo el amor, disfrutando el momento Locura y pasión, amor y deseo, calientes los dos, disfrutando del sexo Gritos de amor, en la pieza treinta y dos, solo entre cuatro paredes nos matamos los dos Gritos de amor, en la pieza treinta y dos, todos pasión y locura nos amamos los dos Se escuchan gritos de amor Y jamás te olvidarás de esos días, ¿entiendes nena? Tres días de hotel, tres días tu y yo, haciendo el amor, la luna testigo No estás curioso, sudando y despierto, haciendo el amor, disfrutando el momento Rascuñas mi piel, y sangra mi espalda, marchando sin querer, aquellas sábanas blancas Gritos de amor, en la pieza treinta y dos, solo entre cuatro paredes nos matamos los dos Gritos de amor, en la pieza treinta y dos, todos amor y locura nos amamos los dos Se escuchan gritos de amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No 활동as No Sana No lendario No